Me cago en Pero... En serio Hola chicas ¿Qué os? Ha tocado. Yo no puedo decir una palabra. Yo no puedo reír. Bueno os unís a MM2. Me can't go in law. Now die de Nia sin Patrick. Tu rara de confi fue eliminada. No. Tu amarilla confi fue eliminada. Pero qué. Tu persona de confi fue eliminada. Su. Tu mariquita de confi fue eliminada. Espera dónde estamos. Parte 2. Solo 10. Bueno ya que. Iré al grupo. Hola. A ti cuántas palabras te tocaron Steffi. Tu eres tonto. No lo ves arriba. Bueno ahora tienes 3. ¿Qué gracioso? Ya Steffi para vas a perder todas las palabras. ¿Más podemos hablar por privado? Ok. Dime. ¿Cuántas palabras tienes? En 500 bites. ¿Tú no quieres una amiga sin palabras no? No. Bueno. ¿Puedes que te pareces y dejamos de lado a Steffi? Ok. Steffi ya no queremos ser tus amigos. Pues adiós. Nosotros si queremos estar contigo. Si. Toma. Oh mu gracias. ¿Quieren jugar? Va. Dispuse. Chicos. Llevamos 5 meses de amigos. ¿Quieren hacer Face Reveal? ¿Quieren hacer Face Reveal? No vale. Wow. Nunca sexta. Una. Una. Chica tan linda. Oh. Jeje gracias. Gracias a ti por. Nacer. Aquí saltan. Chispa sui. Voy yo. Guapa. Linda. Yo por último. Guapor. Emoji. ¿Quieres? Steffi. Creo que. Me gustas. ¿Quieres ser mi nv? Si. Que lindos. Esperen. Ella. No es Sofía. Creo que si amor. Nos acercamos. Va. Pon públicas. Tus palabras. Que no. Porque. No se supone que. Tienes un montón. Ya estoy harto de ti. Todos estos años. No te he soportado. Te odio. Hasta nunca. ¿Te lo mereces? Zen.